bueno pues ya estamos por aquí hoy es el último capítulo de tales espero creo que sí aparte del post juego que habrá bastantes misiones supongo yo pero hoy es el capítulo que he hecho si os recordáis me quedé en este teletransporte lo que he hecho a hacerlos todos cada uno contenía una parte de armadura para cada personaje y este de aquí tenía como un boss y que tenía cuatro barras luego tenía otra fase y otras cuatro barras van pero que tampoco era muy importante y cada de eso había una parte de armadura he farmeado un poco de dinero con todos los combates eso y vendiendo cosas y he comprado armas nuevas que están por aquí ya las voy a enseñar estas de aquí todas son nuevas y alguna armadura de los cofres que cogían esos teletransportes las armas no son los mejores porque yo supongo que en el post juego se podrán conseguir unas mejores porque había una que no me podía captar de cada personaje que era algo mejor si con supongo eso se dan para el post juego y ahora por fin pues vamos a darle caña no a ver qué tal no creo que dure más de media hora del final 20 minutos media hora a 40 creo yo a ver qué pasa tengo bastante preparado he comprado todos los gel pero las pociones está venga full este es el final estáis todos preparados aquí estáis todos preparados aquí estáis todos preparados aquí estáis todo esto de este caer pero nuestra desea acabar tendrá final bueno o mal Mientras que no le pase nada a Jululú este contexto Ojo, si viene combate final, ¿no? Pues vamos, ¿verdad? Así luego no me tengo que extraer esta escena otra vez Tocar la corriente astral y continuar Si viene, si viene ¿A ver cómo es el boss final? Tengo curiosidad Pedazo de boss, vamos a salir de aquí, creo yo Vale, lo tenía que aprender prendido Son habilidades Que lo mismo tenía para prender alguno Ah, por cierto, te subí al nivel 55 Creo que estaba al 53 ¡Ah, vamos a salir! ¿De qué es el poder de la hermosa? ¿De qué es el poder de la hermosa? En la historia de Hebrecht 35, aquí es el poder de la hermosa. ¿Lingar, no te sientes algo? De nada, no te sientes que la hermosa es una hermosa. Pero la mejor es la que nos haces la energía. ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Pam, pam! Un vórtice. ¿Ese es el voz final de la reina Salma? ¿N-Nani? ¡Cuidado! ¡Nanita! No creo. ¡Oh, qué guapo! Buah, esto tiene pinta de que me va a reventar, Leo. ¡No! 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 me pone a curar. Como veis, vengo bastante bien. Cura intensa de esto. A lo mejor el dorado de esto no se puede comprar. Tengo 5 leasing omega. Vamos, este combate va a ser un pasé. Tres comillas. Vamos a meter esto. Pam, pam. Vale. Oh, sí. Vamos a meterle la... Aunque me mate seguramente. Vamos a meterle esto. Pam, pam. No, hombre. No lo ha dado. Ahora sí, ahora... ¡No! Pues... ¡Revivirme! Bueno, no. Me voy a revivir yo. Espérate. Con que me cure. Joder, es que la A quita mucho, eh. Han matado a Gizara. Voy a dejar que me reviva. Si, Evan, revíveme. Vale. Perfecto. Ya me lo bajo dos barritas. Pam, 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 pam. Joder, no lo estoy esquivando nada, eh. Es que no me doy ni cuenta de cuando lo hacéis. Lo que voy a hacer es echarme... Mmm... Vamos a echarnos like. Cuidado, cuidado, que me hacéis eso. Uh. Eso sí me da pica, eh. Vale, dos barritas. Guariga. Au, shit. Le voy a tirar todo esto. A ver. Toma ahí. Joder, quita 3.000, ya va. Oh. Eh. Ha sacado como unas bolicas. Espérate. Espérate que se me complica. Ah, se pueden quitar esto. Espérate, esto está más duro que nada, eh. Oh. Espérate que lo mismo se complica ahora. Joder, cuántas bolicas hay. Que hay una por cada poder, supongo, ¿no? A ver, esto lo vamos a dar con él. Pam. A ver, si revive aquí Sara, meteré una poción de esa que cura todo. No, hombre. Joder, macho. Pam, 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 pam. Por favor, puedes revivir aquí Sara. Entonces vamos ahí porque tenga menos vida, ¿no? De hecho, ¿qué es este? Bien, ya está. Ahora me voy a echar esto. Cura intensa, venga. Para el cuerpo. Hostia, estoy sin... No puede ser, ¿eh? ¿Cómo me ha matado a Ring, güey? ¿En serio? Este está fuera, esta bola. Deja matarlo. Ay, menos mal. Vale, espérate. Que estoy sin... Pam. No. Joder, me quedo con la hostia. Espérate que se mueren todos, ¿eh? Hostia, ya se ha complicado. Las dos primeras barras muy fáciles. Y ahora... No hay huevo. ¿Cuál te lo voy a meter esto? Mira, a ver cuánto le quita. Es débil esto, ¿eh? Pero claro. Espérate, me voy a echar... Esto. Ven aquí. A ver cuánto le quito sin cargarlo. Claro, es que sin cargarlo... No, hombre. Y es que la otra no cura, ¿eh? A ver, me voy a quedar sin poción vital es demasiado rápido. También te digo. ¿Puedo revivirlo? Vale, ha revivido una. Aquí me voy a quedar. Ahora algo así. Una cura normal. Y lo que voy a hacer es esto, mira. Pam, pam. Y que haya dos curando. Esto me lo voy a fundir entero ahora. Venga, pa' tu casa. Pam. Joder, es que mete... Hostias buenas, ¿eh? Métele críticos. No me jodas, hombre. Sian, revíveme. Vale, me voy a echar otro de estos. Menos más que he venido preparado aquí al combate este. Espérate. Cómete esto. Qué cabrón, ¿eh? Me esquiva muy bien esto. Hacemos así. Nos vamos a echar una cura intensa. Espera, cura, 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 cura. Uf, manos más. Espera, vamos a meterle esto. Pam. Pam. Cuidado, cuidado. Pam, pam. Ya metemos esto. Hacemos así, hacemos así. Realmente lo difícil son los bichos estos. Toma, ven. ¿Qué quedan? ¿Dos? Joder, me he malo. Me cago en 10. Espera. Vamos a meter esto a ver. Pero normal. Vale, no es débil a esto. Espero que no saquen más orbes de esta hora. De que quita esto. Vale. Queda otro, ¿no? Si se ataque... No. Qué cabrón. Me lo he esquivado y creo que no lo ha dado. Vale. Ojalá, es tan duro. ¿Cuánta vida tiene? Unos... Un poquillo más de 30.000. Oh, papá. La ha dado el grande. Espero que no tengas más barra de vida. Pam, 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 pam. Espera, espera. Me matará. ¡Ay, que me mata! Cúrate, 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 cúrate. Es milagro, eh. Vamos a meterle esto. Pam, pam. Que lo mate. Ahí está. Madre mía. Métele esto. Pam. No, cacho. Ah, no. Pensaba que me había sacado más orbes. Digo, no puede ser. Ay. Siempre me pasa lo mismo. Pienso que dándole eso no se va a escapar, pero sí se escapa. No sé si habrá varios finales en el juego, en plan, haciendo transmisiones, que salgan. Eh, que ha salido otro orbe. Uf, por lo mismo me centro en el bicho grande. Y que le den por culo a orbe. A ver cuántos orbes hay. Y si me centro ya en el grande, que queda poca vida, 26.000. Oh. Esa me la he comido, pero bien. Poción vital. Mierda. Hijo de puta. Ven aquí. Vale. Esto está hecho. Oh, no. Está sacando otro orbe, eh. Conforme lo he matado, creo yo. ¿Matarlo? Uh, menos más. What is that? Vale, ya se ha terminado. Creo que va que es la otra fase. Creo. Esa es como una fase de calentamiento. Hey, ¿qué pasa? ¿Está oyendo? Oh, ya se ha terminado. Tomando chica, P.K. Se viene otro combate épico. ¿Y esto? Ve, ahora sí tiene el punto de él. Esta es su forma de ver. Si tenía 300, más de 300 mil de vida, ¿cuánto tendrá ahora? Hostia, si esto... No, me jodas, hombre. No. Que esto tiene mucha vida. Esto me tío matándole un cojón. Joder de puta. A ver, son fáciles de matar, pero... Joder, cago la hostia. Espera. A ver, él estaba intentando recuperarme un poco. Espera, primero vamos a ir a matar esto. Espera, vamos a darle conecto. ¡Corre! Vete de aquí. Que te revientan. Espera. ¡Pam! ¡Pam! Joder, me van a reventar. Como no se cure, me reviento. ¡No! Joder, me cago la hostia. Estamos por romperle ya la postura esta. Vale. Un pájaro menos. ¿Dónde está el otro? ¿Qué es esto? No. Ah, coño. Ven aquí. Pajarraco. Joder, macho. El que aquí cuando son dos, que es una mierda. Porque no te das cuenta cuando te ataca. Madre mía. Eso yo que sé, lo activaba de... De milagrito. Pam, pam, pam. Ping. Venga, va. Pam, 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 pam. Ah, me tengo echado el TC. Madre mía. ¿Cómo se me graza eso? Hacemos así. Hacemos así. Pam, pam. Ven aquí. ¿Dónde vas? Pam y pam. Hacemos así. Pam. 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 Es que esto quita un montón, eh. Mira. Dame, tío, cinco mil de crítico, chaval. Es que como la meta crítico es que... Pam. Pam. Pam, pam. Pam. No me ha dado de milagro. No me ha dado de milagro. Madre mía. Qué bien lo que iba ahora. Ese me ha dado. Pam, pam, pam. A ver este ataque es más... Más preciso. Y más rápido. Pam, pam, pam. Por favor, que no sean muchos combates con bichos de estos que tienen mucha vida, por favor. Que los círculos esos había cada bicho con vida. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Vale, perfecto. Vale, ya queda uno. Ya es más tranquilo. Más de chile. Mira, se está bufando. Toca un guiño al Dark Souls. A usted y al otro. ¿O qué? Pam, pam. Pam, pam. Au. Que muchas veces me los como porque no me da el tiempo aquí, vale. Este me lo voy a comer también. Vale. Pero tengo que ser un Matumba. Vale. Este tío hace de ataque especial un montón, ¿eh? Comparado con los otros. Vale. Pam. 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 Ese me lo como. Uh, casi. Toma, 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 toma. Pam, pam. Mira aquí. Pam. ¿Por qué le dice Sion a la otra? Siempre que le hace el ataque especial con esa del escudo le dice Sion. ¿Se viene? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Ahora sí. Uh. Se tiene pinta de estar muchísimo más cheto del otro. Que no me saquen las bolicas. Con eso me conformo. ¿Algo de mi hermoso? No. ¿Que da usted? No. ¿Eh? ¿La detalles? ¿Se tiene pinta de interno. ¿Esto pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Música épica de combate Nivel 61 Nos vamos a reír Madre mía No puedo cambiar de objetivo Nada más que este objetivo me deja Espera que vamos a tener tonterías ya del principio del combate Vale, me ha reventado Por no esquivar Espera, que ha echado eso me voy a echar una post Espera, vamos a ver si no tengo que repetir El combate por usar tanta porción al principio A ver, siempre que pulso eso Vale, coño, ahora Vale, el ataque parece un poco más fácil de esquivar 3.400, 3.400, 3.400 Eso me lo come Esta de puta Muerto Es que estaba clarísimo Ayúdame, cabrones Vale Lo que me voy a echar un death Una cura normal Hacemos así Vamos a echar esto Joder, macho Es que a veces Eso Es que va para allá ¿Por qué no vas para allá? Y lo diriges Ojo Aquí me lo como nada Uy, no me lo he comido Mirad Madre mía, Ringo El combo ha caído Vamos a echarnos de esto Porque estamos ya jodidos Pan 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 Hacemos así Pan Vale, hemos bajado ¿Eh? Cada vez que lo rompamos Nos va a salir una cruceta Vale Tiene una en la boca también No sé si la boca cuenta en plan Yo creo que sí Vamos a echarle todo esto Ahora Toma y Joder Quita muchísimo esto Espérate Vamos a echarnos esto Y le vamos a hacer otro ataque de esto Ahora Pan Pan A ver con tu le quita Madre mía Vamos a echarnos otro Pero vamos a echarnos de esto Nosotros no lo estamos bastante Ojo Que más de un ataque especial Pues me revienta A mi personaje principal Me lo reviento Vale, se puede esquivar Bastante fácil Coño Le he quitado como bastante vida ¿No? Le he quitado ya casi otra barra Ay mierda No lo he hecho bien Creo Porque Bueno Me la ha dado por bueno Le había dado el ETV Arriba En vez de la izquierda Ah Que tiene otro en la barriga Espérate Por aquí sí le voy a meter esto Mira ahora Pan Abajo en todo Le baja la barra Madre mía Si es que le bajo un montón Pues venga Venga Cúrate 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 Vale Pan Pan Hacemos así Pan Hacemos así Oh mierda Ahora sí que la hemos liado La hemos liado Porque no No puedo activar ahora Oh yeah Me la he comido Sí Aunque me sobreviva Sigo Vale Me ha matado a Kisala Pero no pasa nada ¿Me revives? Porfix Revive Me Me voy a curar Porque estoy viendo Que voy a morir Toma Toma Abra Ah Está preparando el ataque final No No te creo No me ha dado tiempo Para hacer el ataque ese Pues me mata Espérate Ojalá que se cure Vale Ay Que cabrón A ver Me podía haber Revivido Yo solo Pero Vale Vamos a echarnos Esto Y le vamos a meter Un ataque Y la pan 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 No Vale Macho Qué mala suerte Ese no Pues esta vez Si me voy a revivir Joder Qué mala suerte Tío Primeramente El ataque que hay Juntos me dan Hacer un ataque Vale Me he hecho una cura intensa Pues sí Vale Está haciendo un ataque especial No No te creo Que me ha sacado Todas las orbas No te creo No te creo Espérate Vamos a darle con esto A ver Es que le quiero A 12.000 de vida También te digo Matarlo Tomo Pues me voy a tener Que revivir Echame una Espérate Me voy a tener Que revivir Espérate Me has revivido Pues entonces Vamos a echarnos Esto Si le he dado Un ataque Muere Venga Si viene Cinemática Guapa ¿Y dónde se supone Que está ahora mismo? ¿En una dimensión Aparte o qué? O en el espacio Vale Vale Pantalla Se está muriendo Se está muriendo Ojo Ojo Se viene Y de dónde Le ha hablado Que Sara ¿Está muriendo? ¿La donde se supone Que se supone A ver que si viene, combate contra Bolra Bolra Te ha hecho mierda Y está loco parece No jodas Cayó otro combate Oh, ¿qué lo está absorbiendo o qué? No jodas No jodas que va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Que va un uno contra uno Le tiene que haber quitado el huluru de la cabeza Para hacer el final, creo yo ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Desgraciado? Desgraciado Soberano contra Soberano. No sé yo si esto va a terminar bien. Uno contra... No me jodas, ¿en serio? Pero esto va a ser... A ver, no tiene mucha vida. A ver, parece fácil el combate. No te lo voy a negar. Parece. Vale, le puedo romper el combo con ataque normal al tío este. Venga, cómete. Pam, pam. Hostia, cuidado, espérate. Que me revienta. Vamos a echarnos esto, pam. Hacemos así y nos echamos otro pocio. Ah, porque tengo pociones. Si no, esto me costaría mucho, ¿eh? Si me da con el ataque especial, me revienta seguro. Espérate, espérate. Vamos a echarnos esto. A ver, cuando me basta el ataque especial. ¿Vale? Le baja dos barras, ¿no? ¿Vale? No. Me importa. ¿Vale? 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 Tío, está reventando. Vale, ahora... Vale, son las dos barras que quedan. Vale, mira, a ver qué bien lo activa. ¡Eh, eh! ¿Y este ataque? Me revienta. Me revienta. No, no, no. Estoy muerto. ¿Y ahora? Eh, pero me ha dejado hechos piedras. Me ha dejado hechos muñecos, eh. Ah, vale, no tengo... No tengo vida. Eh, ¿qué pasa? ¿No tengo vida o qué? Mira, en cada de estos tiene un ataque diferente. ¡Oh, madre mía! ¡Qué guapo, eh! Vale, me congela, pero no me quita vida ni nada, ¿no? ¿O qué? Como soy como inmortal. Eso sí, tampoco es que le quite mucho, eh. Me va a hacer un super ataque especial ahora. No sé si es de acuerdo a lo que me haga, ¿no? Si no me puede matar. Espérate. ¿Le puedo hacer esto infinito o qué? ¿Mata jaja? Se lo puedo hacer infinito, eh. Pues, madre mía. Pues le voy a meter todo esto. ¡Pum! 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 Ya está, es cierto, está hecho. El ataque especial... Ah, vale. Digo, no se lo hace. Pero ahora sí. Uy, ojaco, se me cae. ¡Qué guapo el combate! ¡Oh! Ahora sí. ¡Oh! Ya sí se acaba, eh. Última cena. Creo yo. ¡Reina Salmas! Te voy a perder 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 Intentamente Ojo perdonamos la vida encima lo típico del malo que ha hecho explotar no joda pero solo ha explotado pero se ha ido con el renasalmas no jodas no jodas no jodas voy a llorar no jodas 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 Pero ahora mismo... Estamos en el momento. Mi trabajo... Haciendo... ¿Qué? No... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. En serio va a pasar esto. No puede ser. No. 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 No, no. Oh, ay. No, no. Es que no. 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 No puedo creer... ¿No puedes olvidar? Puede que esa es la verdad de que tú eres que nos ayudas a aquí. Si tú eres como la verdad de que tú eres una verdad de que la verdad de que te llenar en este espacio de la verdad de todo el mundo la verdad de que te ayude a возможность de ayudar a nosotros. Si tú eres un verdad de que tú eres una verdad de la verdad de que te vaya a la verdad de que tú eres una verdad de verdad. Es un sueño. Si no, no es un sueño. Si no, no es un sueño que Sion. Y además, esto es una estrategia de la ayuda de Lena. ¿Lena me sube? Ah, no es un sueño de Lena. No es un sueño que se ha hecho. Si no lo haces, no es un sueño que se ha hecho. No es un sueño que no lo haces. No quiero vivir en el mundo de Sion. No quiero vivir en el mundo de Sion. No quiero vivir en el mundo de Sion. No quiero vivir en el cuerpo de Sion. ¿Half? Lo he entendido. Estas van a invocar la energía de Dana. Para intentar... Salvar. ¿Cómo mola Jolulu? Estaba en el gorro de la... de la... lananza. No quiero. O Dios. Se Dios. Se Dios... Cinco. me falta levantar la mano mira esa laguja oh, el buen copy pero no pasa nada, como no me he metido no pasa nada, como no que no pasa nada, como ya no por过分ar lo que estás dando por lo que estamos haciendo que es un CSAP aquí hay un disco decirle que es el instrumento sin embargo a la una la clave siempre y con el instrumento y con el instrumento y con el instrumento sí todo esto me lo esperaba está clarísimo desde el principio y aquí se acaba este gran juego madre mía de lo mejor que jugó este año es la puta madre como ha cambiado siente del principio al final del juego me ha encantado la evolución del personaje a veces alguna cena extra supongo que si no disfrutemos de esto en general todos personajes de evolucionar quizás menos al fin porque del principio del puto agua pero además evoluciona en cierta manera incluso incluso este es el dohali también será cuando pasó lo suyo también siento como más como autoridad se nota que tan van como más a un señor a julio la vida hay una acá a ver qué actriz de voz ahí no nada a buscar a ver qué personaje hace hay no nada me suena un montón pero a ver pone fismografía nos bajando será no aquí pone un montón de anime en claras estuvo número toradora también lo he visto clara suco y buki los que de los nombres no me acuerdo de nada no ver guau en chagas en un link madre mía puede tener tiene un historia bastante bueno y en videojuegos a ver si hay alguno que conozca ponche nos agasta la boca quién es donde está clara clara fuko y buki quedó el nombre de los personajes no me acuerdo fucu y buk hostia la de la estrellita está hostias el pedazo juego sí se acabó o hay algo más se acabó, se acabó, no creo ¿o sí? vale, hay una escenita estaba clarísimo ¿y esto? es que han juntado como dos mundos creo yo y ahora aparecen como en Dana, ¿no? ¿o qué? ¿qué está pasando? o sea que la la reina salva, no me lo creo pues sí oh, qué mono qué guapo qué bonito se ve todo mira Jolulú, qué mono si es que es monís no, ya no tiene la espina qué mono el planeta ha racionado ante ellos entonces parece el final fantasy 7 oh qué bonito Iko Iko vamos qué guapo ¿y esto? ah, más vale, ya creo que estos son los últimos subtítulos ¿estos se pueden pasar? pues no a ver, se pueden pasar pero no sé si saldrá algo después bueno, ya lo escuchamos no creo que salga nada después ya por escuchar la música menos más que esto no lo vamos a escuchar si no se pone con lo mal que le cae sí me ha parecido un juegazo de los mejores que he jugado este año si no lo mejor porque este año es que tampoco que haya habido muchas cosas pero me parece que ha sido de los mejores y el mejor tal es por lo menos que jugué yo solo jugué dos jugué al Berseria y este el Berseria dicen que es mejor mejor que este no sé pero mejor que el de los otros anteriores sí y el Cesteria no lo jugué pero ese no tiene muy buena pinta la verdad porque ese me parece que es el primero y no sé si hay alguno más el de Berseria estaba guapo que el que jugué yo que el de el perrito este que se llamaba Rapera estaba guapo y este está guapísimo vale ¿y ahora? que música van a poner ahora trickers tend esto lo vamos a pasar porque sepa de cuánto de esto haya es como ha salido eso te voy a mentir vale el juego guardará los datos de partida completa al cargar este archivo te bloqueará una nueva misión llena de increíble aventura y encuentro guardar obvio vamos a guardar en este vale pues pues ya está ¿hay algo? cuando me meta en el juego vamos a meternos a ver si hay algo si no pues lo dejamos yo creo que no va a haber nada ¿no? no no hay nada pues bueno un placer hacer esta serie aquí madre mía 22 juegazos me parece que ha sido lo mejor que juega este año ya lo he dicho dos o tres veces pero bueno y ya nos veremos no sé el siguiente juego cuál será el que suba en plan serie a youtube quizá algún final fantasy quizá el 7 incluso sigo que ya nos veremos espero ay qué le pasó mi perro bueno ya nos vemos chao chao y y